Estas ciudades, porque parecen como si fueran otras ciudades que van creciendo en los márgenes de la ciudad de León, como pueden ser las joyas, o sea, fue hacia abajo, o Medina, o todas estas zonas, generalmente permanecen como ignoradas por la ciudad, porque la ciudad les da la espalda. Toda la ciudad se ve a sí misma, hacia adentro, hacia las zonas pavimentadas, digamos, de la ciudad, y nos cuesta trabajo ver hacia afuera y ver qué es lo que pasa dentro. Entonces, la idea de la carrera es que León se mueva, que León entre a las joyas. Ese es como uno de los objetivos principales.